Hoy han dicho en la radio que el sol había decidido salir del armario y la luna desquiciada Tras pillarle con Júpiter en la cama se había tirado loca por la ventana He salido a la calle y en el diario con titulares anunciaban la inmediata prohibición Del sexo sin amor, sin pelos ni señales del cielo Y en la televisión a la hora de comer un tipo mataba hostias a su mujer Señor juez, se lo merecía, uno lo aguanta todo excepto tener la comida fría Y en el número uno de las listas de canciones, polipuzos, tonos y demás operaciones Y ha dicho la agencia F que se busca nuevo jefe en el país de los sueños y las ejecuciones Y ahora llave hacia arriba, viva la vida, mueren de sida los niños feos Dragas del amor piden tres deseos al amable y dulce genio de la televisión Y si esto tiene que ser así, que separe el mundo que yo me bajo aquí Hoy en la radio han dado la noticia de un golpe de estado Dirigido por vacas sagradas locas de atar y que ha muerto el inventor de la soledad En el kiosco el kiosquero me ha dado la exclusiva Que la mujer explosiva y el hombre de acero se van a casar Por el rito Zulú, el catorce de febrero Y el eje leviario, Fidel rezando el rosario Decía de sabios es rectificar Y el novio de la muerte, sin novedad en el frente Seguía con ganas de matar Y ahora llave hacia arriba, viva la vida, mueren de sida los niños feos Dragas del amor piden tres deseos al amable y dulce genio de la televisión Y si esto tiene que ser así, que separe el mundo que yo me bajo aquí Y si esto tiene que ser así, que separe el mundo que yo me bajo aquí Y si esto tiene que ser así, que separe el mundo que yo me bajo aquí